El presidente del Comité de Regularización de la Asociación del Fútbol Argentino, Armando Pérez, reconoció hoy que están en una etapa de enamoramiento con Lionel Messi, después de la conmoción que provocó su renuncia temporal a la selección. Agregó que el delantero del Barcelona renunció al conjunto albiceleste después de perder la final de la Copa América contra Chile, porque se sintió muy tocado por los resultados y por la desorganización de la AFA. Para la AFA, es un logro que Messi haya vuelto al conjunto nacional para disputar las eliminatorias sudamericanas rumbo al Mundial Rusia 2018. Con información e imágenes de Cecilia González, corresponsal en Argentina, Notimex.